¿Qué tal? Muy buenas tardes de lunes. Tengan todos bienvenidos a América Noticias. Les saluda Josie Galindo. Bienvenido Juan Manuel Cabo de esas fabulosas vacaciones, me imagino. Sí, cómo no. En Venecia y todo. Muchísimas gracias. Con lo que llovió aquí, esto era veneciano. Vamos a empezar con un conductor de Uber que es arrestado, acusado de cometer varios robos. No sabemos si relacionados con el trabajo de taxista o no. Los robos fueron cometidos en la ciudad de Jailia. Vamos a pasar directamente con Gina Romero que tiene toda la información. Buenas tardes. El sospechoso pudo ser arrestado gracias a que dejó sus huellas dactilares en una caja de cerveza porque en los dos robos él se hizo pasar como un cliente. A punto de pistola, un residente de Jailia robó a plena luz del día, pero fue arrestado 24 horas después porque cometió un error. Dejó sus huellas dactilares. Georgie Guillama, aunque utilizó gafas y gorra, no pudo ocultar su identidad. Esa tarde, víctimas del sospechoso declararon que frente a su propia nieta de seis años, el individuo les apuntó con la pistola. Tenía a la niña aquí al lado mío, el hombre apuntándome con el arma. Y entonces yo me tuve que virar y decirle a la niña que se fuera para allá atrás porque yo me aterré por ella. Quillama, de 36 años, no solamente enfrenta dos cargos por robo a mano armada, sino también abuso infantil. En los dos incidentes reportados dentro de minimercados, el sospechoso le ordenó a sus víctimas que le entregaran el dinero en efectivo dentro de una bolsa. El sospechoso, quien reside en esta vivienda de la ciudad de Jailia, también confesó que como su negocio de Uber se encontraba mal, él decidió robar diferentes establecimientos. Sabemos positivamente que sacamos de la calle a este individuo que en media hora, el sábado, uno a las tres y media de la tarde y otro a las cuatro de la tarde, robó en dos diferentes bodeguitas aquí en Jailia. Yo tengo un arma aquí montada que me era fácil haberle tirado, pero yo tengo una nieta mía aquí al lado mío pegado y iba a ser un tramo para ella y un problema. El arrestado siempre huyó en un BMW negro que lo había alquilado para poder recoger pasajeros bajo el servicio de Uber. El primer robo se reportó en la Palm Avenue y la 17 y el segundo en la 44 calle y la Palm Avenue. Las autoridades creen que el individuo está relacionado con otros crímenes y el juez le negó su derecho a fianza. Y el arma que utilizó el sospechoso era de perdigones, pero en el estado de la Florida, bajo una ley, cualquier delito que se cometa con una pistola, así esta no sea de verdad, se considera un delito. Para América Noticias, les informó Gina Romero.